¿Por cuánto tiempo va a servir al Señor Jesús? ¿Por cuánto tiempo va a servir al Señor Jesús? Mientras tenga vida. ¿Quién bendiga, Gerardo? Te bautizo para perdonar tus pecados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por cuánto tiempo va a servir al Señor Jesús? ¿Por cuánto tiempo va a servir al Señor Jesús? Te bautizo para perdonar tus pecados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por cuánto tiempo va a servir al Señor Jesús? Oscar Abraham Orduña, te bautizo para perdonar tus pecados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por cuánto tiempo va a servir al Señor Jesús? ¡Los pecados en el nombre del Señor Jesús! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!